La O-Mamá La O-Mamá, la O-Mamá, prepara chocolate y me lenta ma, por eso es que me gusta viajar a Calama La O-Mamá, la O-Mamá, la O-Mamá, la O-Mamá, pero todo termina y terminó el verano Y de vuelta en Santiago estoy yo y mi hermano La O, la O, la O, la O, mamá, la O, mamá Mamá está trabajando y yo en la cocina, comiendo en vez de curry en pan con margarina La O-Mamá, la O-Mamá, la O-Mamá, la O-Mamá, por eso es que te pido si la abuela llama Avísale que pronto volveré a Calama La O, mamá, la O, 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 la